Que sea, que me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que te lo haces Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino donde llevas hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver Como te extraño mi amor que te lo haces Que me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que te lo haces Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino donde llevas hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver Sento tu amor Es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Gracias a todos Adiós